Hoy te voy a enseñar cómo se pegan nuestros globos, así que quédate en este vídeo. Comencemos con un globo normal, un globo redondo. Ahí ya los tenemos. Por ejemplo, quiero pegar con una cinta de embalaje normal, no es muy buena idea. Yo sé que esta no va a servir porque es supremamente chiquita, las más grandes te van a servir más. Y bueno, yo creo que muchos saben esto, pero está bueno aclarar dudas. Pegamos y miren, preocupa bastante y se nos va a salir, se nos va a despegar. Entonces esto no sirve. Esto sí puede servir, pero depende. Esta es una cinta de doble contacto, cortamos un trocito, pegamos, parece que agarra bien. Y aquí tiene una telita que hay que sacarla para poder pegar el otro lado más. Y lo ponemos. Mejor, parece, ¿no? Mucho cuidado con esto. Yo la que tengo no es buena. Una buena parte de estas cintas de doble contacto les va a servir muy bien, ¿ya? Entonces pueden ocupar estas cintas de doble contacto. En este caso yo no la uso mucho porque tampoco es que pegue tan bien, ¿sí? A veces me falla, sobre todo con el polvito de los globos, me falla. Aunque de momento se ve bien, ¿no? Pero si yo pongo un trocito más chiquita también se me va a salir y lo veo muy notorio ese pedazo de papel o de cinta doble contacto. Entonces, sabiendo eso, pueden ocupar cualquier cinta si ven que pega bien. Si no pega bien y tienen que luchar para que pegue bien, descarta eso. Vamos a tratar de despegar esto. Listo. Ya lo despegamos. Vamos a ver cómo hago yo. Y vamos a verlo con diversos elementos. Primero, nuestra pistola no debe de estar súper caliente. Yo ahorita puedo sacar, lo puedo manipular inclusive, aunque voy a esperar que se caliente un poquito más. Pero la idea es que no queme tampoco porque te va a lastimar. Vamos a colocarlo una pequeña cantidad. Esto lo hacemos a un lado y pegamos. Obviamente no lo puedes soltar porque se te va a deshacer. Soplas un poquito y ya. Al momento que se enfríe, esto se enfría bastante, bastante bien. Yo lo voy a desconectar esto porque no quiero que siga calentando más. Y ahí lo tienes. Bastante bien. Ya, entonces probemos con diferentes cosas. Por ejemplo, hagamos un globo desinflado. Le voy a poner un poquito de pegamento. Vamos a ponerlo por acá. Como ves, también pega bastante, bastante bien. Y bueno, ¿por qué voy a probar pegando varias cositas? Porque bueno, me preguntan cómo pego cintas, cómo pego globos. Bueno, va a ser exactamente lo mismo. Aquí tengo una cinta riboné, cinta de agua, como le llamen, ¿no? Igual le voy a poner un poquito. Agarro el globo y ya está. Como ves, va a pegar bastante bien. Ahorita que se enfríe todo, vamos a probar despegando. A ver cómo nos va. Tengo aquí un papel crepe también. Ay, lo corté como sea. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Como te digo, no estamos decorando ni nada ahorita. Solo es ver qué tal pega. Agarramos un trocito. Igual lo vamos a poner. Ah, no. Esto se ocultó acá. Ahora sí. Hay que enfríe. Tengo un trozo también como de una telita, como de una malla. También acá. Fíjate que la pistola está desconectada ahorita. No está conectada ni nada. ¿Qué más tengo, pues? No, no tengo nada más. También probemos con un globo tubito. Ya, acá ya hice cualquier cosa. Vamos a intentar colocar. Lo vamos a poner por acá. Y listo. Como ves, pega bastante, bastante bien. Debía ser algo un trabajo, ¿no? Pero bueno, aquí el punto era directamente con cómo pegar globos con globos o con cualquier otro material. Entonces todo esto va a quedar bastante, bastante bien. Si yo quiero sacar este, se rompe antes el papel, antes que lo que pegué, ¿no? Esto obviamente no se va a romper y probablemente se pinche el globo. Mira cómo se agarra. Se agarra bastante, bastante bien. Acá también probemos con este. Bueno, este no se agarra muy bien, la verdad. Pero es porque la telita es bien... Bueno, podríamos ponerle más, ¿no? En caso de telas. La verdad es que nunca había probado. Entonces ahora sabemos que con telitas, con cuidado. De todas maneras, estaba fuertecito. Tampoco es que uno los vaya a jalar de esa manera. En cuanto al globo, se soltó. Está bien. Genial. Entonces un globo desinflado tampoco va a pegar tan, tan, tan bien. Me imagino que es por toda la concentración de polvito que tiene. Bueno, en conclusión, pega bastante bien. Obviamente, si quieres sacarlo con fuerza, lo vas a hacer. Si es que no se revienta el globo. A ver, intentemos este. Hasta ya tengo miedo. Como veas, pega muy, muy bien. No, tengo... Estoy seguro que se va a romper. Pues sí, se rompió. Intentemos ahora con esta parte. Salió. Pero bueno, este ya estaba desinflado. Los globos inflados van a pegar muy, muy bien. Si adicionas cualquier otra cosita. Bueno, este, por ejemplo, se rompe. Este otro también terminó saliendo. Esto sale más fácil porque es como una tela. Globo con globo. Con esto, que seguramente tienes en casa. O que si no tienes compras para usar, lo puedes usar para un montón de cosas más. Y ya está. ¿Hay pegamentos especiales para globos? Sí. Si puedes comprar, compralo. Si no los tienes a mano, tranquilamente con esto, puedes hacer lo que quieras. Este ha sido un video corto. No te olvides de comentar qué te pareció. Dale un me gusta y nos vemos en el siguiente video.